Bueno, muy buenos días. Gracias, doctores, por la invitación. Es un gusto para mí estar acá este día. Les voy a hablar un poco sobre la importancia del laboratorio en la vigilancia epidemiológica. ¿Qué es vigilancia epidemiológica? Para hacer un resumen, realmente es observar y analizar todas aquellas ocurrencias que podrían estar sucediendo en las diferentes áreas, diferentes comunidades, y esto nos va a dar a nosotros una información la cual nos va a servir para poder hacer una acción. Entonces, básicamente es recopilar toda esa información que se va detectando en las diferentes áreas. Ahora, ¿cómo obtenemos esta información? La información se puede detectar por medio de, uno, observar los casos que se observan, podríamos verlos en las diferentes comunidades, en los departamentos, inclusive en diferentes granjas. De esto también podemos observar mortalidades, ya que todo tenemos que, con el registro vamos viendo si hay aumento de las mortalidades. También es importante obtener la información de las poblaciones que existen en las diferentes áreas, hablando de diferentes especies, inclusive de diferentes razas o diferentes variedades. La cantidad de estos animales que se tienen en las áreas. Otra información que es de la que vamos a hablar acá, es la información que se obtiene por medio del laboratorio, que la vamos a tocar más despacio. También la información sobre los vectores y los reservorios que existen en las diferentes áreas, es importante tener toda esta información, así como el medio ambiente. Esto estamos hablando de el tipo de la temperatura, cambios de temperatura, sabemos que muchas enfermedades son cíclicas según la incidencia del tiempo, si es verano, si es invierno, en época de lluvia. Entonces, toda esta información se debe de tener para poder tener una buena vigilancia epidemiológica. En el laboratorio, el laboratorio ha tenido mucho éxito dando diagnósticos para mejorar la sanidad animal. La eficacia de este control es porque el laboratorio puede dar un diagnóstico oportuno para que se pueda controlar las diferentes enfermedades. Esto ha evitado que estas enfermedades se diseminen en otras granjas o que se diseminen en otros departamentos o inclusive puedan diseminarse a nivel de todo el país. Es muy importante que exista un vínculo dentro del laboratorio y las personas que trabajan en campo. Esto lo vamos a ver un poco más despacio, pero creo que es muy importante que esto quede muy claro porque esta comunicación va a ser esencial para que el laboratorio exprese la necesidad del tipo de muestra, la cantidad de la muestra. Y si tienen cualquier duda, el laboratorio está en toda la obligación para poderles dar esa información. Se han desarrollado diferentes técnicas a nivel de laboratorio para el diagnóstico de los agentes patógenos. Entre ellas podemos contar con la detección de anticuerpos o detección de antígenos. Esta se puede hacer por medio de diferentes pruebas como una serología. Luego tenemos ya la detección de material genético, el DNA o RNA, utilizando un PCR y ya pronto llegaremos a algo más adelante que es la secuenciación. Ya con una secuenciación nosotros podemos obtener toda la información de este patógeno que nos podría estar afectando. También es importante los diagnósticos para elaborar nuevas vacunas. Por ejemplo, hay enfermedades que se prefieren utilizar vacunas endógenas que puedan haber sido aisladas dentro del país. También es bueno evaluar los métodos de vacunación y dentro recabe el control de calidad de estas vacunas que se están utilizando en el país. La evaluación de los métodos de vacunación es para que podamos estar seguros de que nuestros datos estén protegidos. Ahora, ¿por qué son importantes estas pruebas de laboratorio? Básicamente el laboratorio va a poder demostrar si hay poblaciones libres de la infección, que muchas veces los países es lo que están buscando para poder hacer declaraciones. También demuestra la presencia o la ausencia de ciertas infecciones, ¿verdad?, que está muy desarrollado. Así como verificar la eficacia de las medidas de erradicación. Si nosotros estamos en un programa de erradicación, estamos en un continuo monitoreo y el laboratorio va a identificar si en efecto estamos libres o no. También el laboratorio puede confirmar el diagnóstico de casos clínicos. Muchas veces estamos en el campo, pensamos que podrían ser diferentes enfermedades y el laboratorio nos puede confirmar la enfermedad de que nosotros podíamos haber estado sospechando. También da un valor a la prevalencia y facilita el análisis de riesgo. Esto es básicamente por lo que hemos hablado anteriormente, que el detecta si existe o no existe cierta enfermedad, si estamos ante un virus muy patógeno o es un virus muy suave. También ayuda a determinar la inmunidad de las poblaciones, que ya habíamos visto anteriormente que es importante para saber si nuestras poblaciones están protegidas o no. Y algo que es muy importante es tratar de normalizar las técnicas de diagnóstico y es que los laboratorios de la región y no digamos del país deberían de estar trabajando bajo la misma normativa, trabajando las mismas pruebas para que los diagnósticos sean congruentes. También da apoyo para proponer criterios sosanitarios que ayudan al comercio internacional, que es lo que hablábamos también de hacer programas de erradicación o de comprobar si los países están libres. Las pruebas de vigilancia y el seguimiento para satisfacer nuevos requisitos. Esto es para ver si lo que está trabajando el laboratorio sea lo adecuado internacionalmente para declarar las zonas libres de diferentes enfermedades, ya sea las zonas o los países. Y lo mismo que hablábamos de evaluar riesgos. Lo que es muy importante son las muestras para análisis. La capacidad de que un laboratorio pueda confirmar de una enfermedad si está presente o no es la calidad de la muestra que se remita al laboratorio. Por eso les mencionaba la importancia de la comunicación entre el profesional de campo, ya que él tiene la responsabilidad de recopilar estas muestras. Por lo tanto, si él tuviera alguna duda o necesita algún consejo, el laboratorio está en toda la disponibilidad y la obligación de poderle dar este servicio para que estas muestras recopiladas sean las adecuadas. También el envío de las muestras es muy importante, tanto como la temperatura de su conservación, como las condiciones de su envío. Y debido a la muestra, la calidad de la muestra, el tipo de muestra, la hora de la toma de la muestra, va a haber una mayor probabilidad de que contenga el agente causal. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los diferentes tipos de muestras que deberíamos de utilizar. La sangre puede ser utilizada con o sin anticoagulante. Generalmente lo que se utiliza acá es el suero o el plasma que podríamos obtener centrifugando la muestra. También hay una técnica que se utiliza papel filtro. La ventaja de esta muestra es de que puede permanecer sin refrigeración por un periodo de tiempo indefinido, pero la desventaja es de que solamente no serviría para pruebas como inhibición de la hemoglutinación. No podríamos utilizarla para otras pruebas. Es importante que los sueros que utilicemos sean sueros que no estén hemolizados. Esto va a variar por la calidad de la muestra que hablábamos, que los frascos en que se obtuvieron o las pajías estaban limpias, libres de detergentes, libres de contaminantes. Y al trasladar las muestras y el transporte no permitan esta alisis de la sangre. Es importante que cuando manden muestras a un laboratorio, estas muestras deben ser bien identificadas con todo el ID de los sueros, de donde vienen, la especie del animal. Y al llenar una hoja, obviamente vamos a llenar toda la historia de estas áreas. La sangre como anticoagulante también puede ser utilizada para hematología y bacteriología y también para detectar hemoparásitos. Pero estas son las diferentes pruebas que podemos obtener con lo que es sangre o suero. En serología, ¿qué podemos pedir al laboratorio? Inhibición de la hemoglutinación. Recordemos que esto lo vamos a solicitar cuando sean aves que hayan sido vacunadas. O podemos pedir inmunodifusión, que se utiliza cuando las aves no han sido vacunadas. Estamos hablando de influenza, por ejemplo, una infusión. En Newcastle generalmente también es inhibición de la hemoglutinación. Y ELISA, ¿verdad? Podríamos trabajar también el suero con ELISA. En aves, las pruebas serológicas también podrían ser trabajadas con huevo. Podrían traer muestras de huevo y se hace un tratamiento a la yema. Y con esto podríamos trabajar también inhibición de la hemoglutinación. El otro tipo de muestras son las heces. Estas deben de ser recientes. Generalmente se requieren 10 gramos de heces. Y se utilizan para parasitología. También podríamos utilizarlos para bacteriología y pruebas de PCR. Podemos tomar muestras de hisopado. O sea, acá vemos que se pueden tomar muestras desde las que se obtienen del suelo, siempre y cuando sean frecuentes. O lo ideal es directamente del animal, ¿verdad? Como vemos en la otra fotografía. Pero si no se obtiene, si puede obtener esto, se puede obtener hisopados, ¿verdad? Colocamos un hisopado a nivel del recto y podemos obtener la muestra. Y siempre utilizando frascos que sean estériles. De la piel. Para la piel necesitamos aproximadamente 2 gramos de tejido. Se utiliza un medio de transporte que puede ser glicerina buferada o caldotriptosa pH con pH de 7.6. Inclusive el laboratorio puede brindarles a ustedes medios de transporte. Generalmente si se sospecha de algo viral, podemos utilizar un VHI con un antibiótico. También podemos obtener los fluidos vesiculares y haciendo raspados profundos, ¿verdad? Utilicemos siempre un recipientes que sean estériles. También para detectar enfermedades a nivel del tracto genital, podríamos utilizar el semen o lavados vaginales, ¿verdad? Si es del tracto genital femenino, utilizamos lavados vaginales o lavados propulsores a nivel de macho o utilizamos hisopados y hacer raspados en la cervix o en la uratra. También recordemos que esto debe de ser recipientes estériles y ya que el semen también es muy fácil de contaminar. El exudado nasal, saliva o lágrimas. Aquí podemos utilizar hisopados, ¿verdad? Lo que se utiliza es humedecer el hisopo con un medio de transporte, ¿verdad? Como les decía, el laboratorio lo puede proporcionar. Luego se coloca el hisopo en el tubo, se quiebra, se cierra y ya se manda al laboratorio. Vamos a hablar un poco sobre cómo se deben de enviar todo este tipo de muestras. También está el tipo de muestra, si ven en la foto de en medio, están utilizando unos lazos de algodón. Aquí se cuelgan, el cerdo empieza a chuparlos, a morderlos y esto va guardando saliva. Esta saliva se exprime, se coloca en un recipiente y se envía al laboratorio. Se utiliza como podría ser para pruebas de PCR o para hacer serologías. En la última foto vemos una prueba rápida para influenza. Esta es una prueba que se puede realizar en campo, o mejor dicho, realmente es una prueba que fue hecha para realizar en campo para tomar medidas que sean rápidas. Lo que se hace aquí es tomar una muestra de hisopado tracheal o nasal, se coloca en un tubo. Este tubo se le colocan gotas de un reactivo y luego se le coloca la cinta reactiva y nos va a indicar si es positivo o negativo. Estas pruebas rápidas son muy buenas para poder tomar decisiones inmediatas. Claro, no nos va a decir si es qué tipo de influenza es, por ejemplo, pero sí para tomar decisiones de esta granja. También podemos obtener muestras de leche. Esto es importante, lavar y sacar bien la ubre. Si desecha el primer chorro, ya colocamos un chorro de leche en el tubo que llevamos, debe ser completamente estéril. Y las pruebas que le podemos realizar es serología y bacteriología. Recordemos que si vamos a lavar y secar debe estar bien seco. No haber dejado desinfectante en las ures, ya que esté desinfectante, podría hacer que no crezca absolutamente nada si tuviéramos un problema de bacteriología. Ahora, en un examen postmortem. Para el examen postmortem podemos llevar muestras tanto para microbiología o muestras para virología. Lo que se utiliza son órganos o tejidos, siempre un recipiente estéril. Podemos utilizar esopados también, utilizando medios de transporte. Como les decía, es el VHI. Si es para sospecha viral, pues es un VHI con antibióticos. Acá dicen que no más de 24 horas, es lo ideal, pero realmente podemos mantenerlos en refrigeración hasta por 48 horas, ¿verdad? Que se mantenga refrigerado. Ahora se vuelve más común tomar este tipo de muestras a nivel de campo para evitar estar llevando y trayendo aves, transportándolas de un área a otra, porque sabemos que esta puede ser una forma de diseminación de las enfermedades. Entonces lo ideal es que en las granjas se obtengan las aves, se haga la necropsia, se guarden las muestras necesarias y se manden al laboratorio. Ahora, ¿qué muestras vamos a tomar? Si nosotros sospechamos que es una enfermedad viral, lo que necesitamos son el pulmón, la base de la tráquea que está pegada al corazón y si fuera bacteriología podemos mandar donde encontremos la lesión, ¿verdad? Podemos mandar ya sea hígado, podemos mandar vaso, inclusive la tráquea. Si es problema de piel, pues obviamente la piel. Y como les digo, esto se va volviendo más común y es más importante a nivel de campo para no diseminar las enfermedades. También podemos obtener muestras del medio ambiente o de los alimentos. Para esto necesitamos tomar muestras de las superficies. Generalmente se hacen con, se pueden utilizar hisopados, hay unos como hisopos que son de cabeza muy grande, esos se remojan en un medio y se barra toda la superficie con eso, luego se colocan en el medio de transporte y ya se mandan al laboratorio. También se pueden tomar muestras de cama. Estas se colocan también en recipientes estériles. También los forrajes, los diferentes contenedores donde se tiene el alimento, donde se guardan aditivos. Todo esto se puede tomar muestras siempre como la tomamos de la superficie. Y muestras de agua. La muestra de agua es muy importante, ya que si falla la calidad de agua podremos tener diferentes enfermedades. Aquí lo que hacemos es flamear la boca del chorro. Abrimos el chorro que fluya un poco y tomamos una muestra en un recipiente estéril. También están las muestras de ambiente. Estas muestras se pueden utilizar colocando placas en los ambientes por 15 minutos, luego llegan, se cierran y ya se ponen en la incubadora. Y esto nos puede detectar diferentes enfermedades en las áreas. En las incubadoras se utilizan muchísimo los de ambiente y de superficie. También las muestras de abejas. Las abejas, estas muestras pueden ser tanto vivas o muertas, siempre que estén cerca de las colonias. Si estuvieran vivas, se pueden sacrificar por congelación para que sea un sacrificio más rápido. Y a veces se pueden colocar en alcohol y se mandan ya al laboratorio. Las muestras de abejas es para la detección de diferentes parásitos. De lo que hablábamos también anteriormente es que todas estas muestras deben de ser bien identificadas. Necesitamos el nombre del propietario o por lo menos una identificación que ustedes sepan de dónde vienen, con ubicación geográfica, el nombre de la granja, el departamento o municipio. También los nombres y los datos del remitente, con quién uno se puede comunicar, así como los teléfonos. También es importante la fecha y la toma de la muestra, así como la fecha del envío. Sabemos que en muchas áreas no es fácil trasladar las muestras como uno quisiera en las 48 horas o toman la muestra, al día siguiente tienen que mandarla por un servicio de cargo. Entonces el laboratorio sabe que esta muestra tuvo algún tipo de retraso y para el diagnóstico nos serviría a nosotros muchísimo y al discutir ya los resultados. Hay que mandar un listado de todas las muestras que ustedes remitan, qué tipo de medio están utilizando, así como un historial completo. Ahora el laboratorio necesita saber todo lo que está pasando, si el animal ha sido vacunado, si no ha sido vacunado, desde cuándo empezó la enfermedad, cuál es la sintomatología, si es respiratoria, si es una sintomatología digestiva, para que todo esté escrito dentro de un reporte. Les hablaba del envío de las muestras. Realmente es ideal que las muestras no tarden más de 48 horas. ¿Por qué? En caso de bacteriología podríamos tener un crecimiento que no nos dé a nosotros un diagnóstico real. En caso de virología, los virus tendrán un tiempo de vida y si nosotros no le hemos tratado bien la muestra, al momento de hacer el diagnóstico podemos no encontrar nada, no porque no haya, sino porque la muestra no estaba ideal para este diagnóstico. También siempre recordamos la refrigeración. Bueno, tenemos mandarlas en hielera con hielo. Que este sea un hielo de gel, no que sea hielo con agua, porque esto muchas veces empieza a derretirse y la muestra se nos podría contaminar si no está muy bien embalada. Utilizar el medio de transporte correcto. Si ustedes saben que es una muestra para bacteriología, entonces tomemos el medio sin antibiótico. Si nosotros utilizamos un medio que es para virología, este medio va a tener antibiótico y obviamente la bacteriología no nos va a crecer nada. Para biología también es importante que el medio tenga antibiótico, porque si no el crecimiento de las bacterias nos puede afectar al momento de hacer el aislamiento. Es importante tomar en cuenta el embalaje. Aquí tenemos un pequeño diagrama. Se habla de un recipiente primario que es el que contiene la muestra. Luego tenemos un envase secundario. Acá colocamos la muestra del recipiente primario. Y luego tenemos un embalaje exterior, que esto va a proteger al envase secundario. Esto es con el fin de evitar, tratar de evitar a toda costa que se derrame, que se pueda contaminar. Y principalmente si nosotros estamos enviando las muestras de un caso que sabemos que podría diseminarse, se mantiene contenido en los diferentes embalajes. Es ideal que si utilizamos recipientes de vidrio, podamos utilizar medios que protejan este vidrio, utilizando ya sea duroport, podemos utilizar toallitas de las mayordomos. Podemos envolverlos en mayordomos, que esto también nos ayudaría para que en caso haya un derrame, este derrame se quede contenido en estas toallitas. Y el embalaje exterior, que generalmente va cubierto de un plástico y esto evita que haya algún derrame. Luego tenemos la entrega y la interpretación de los resultados. Ya el laboratorio tiene resultados, se entregan, generalmente se entregan al médico veterinario, que es el que ha llevado el caso. Y ya cada persona será responsable de hacer las acciones correspondientes. Sabemos que el trabajo del laboratorio es darles a ustedes un diagnóstico, ¿verdad? En algún momento, claro, el laboratorio puede tenerles alguna ayuda, darles alguna ayuda sobre las diferentes acciones, ¿verdad? Pero básicamente sabemos que nuestro trabajo es darles un diagnóstico. Y ya los epidemiólogos ya tendrán que evaluarlo y hacer análisis de riesgo y actuar sobre los resultados que se han obtenido. Bueno, ¿qué vamos a concluir de esto? Nos damos cuenta que el laboratorio es un pilar fundamental para los servicios veterinarios. Es importante que no lo tengamos como un, a lo mejor lo utilice, sino creo que el laboratorio debería de ser utilizado en todos los casos que se requieran un diagnóstico de alguna enfermedad. Todos los laboratorios deben tener la capacidad de permitir que el país pueda prevenir brotes y responder a brotes de enfermedades. Es decir, los laboratorios deben de tener suficiente, el diagnóstico bien implementado para poder permitir un diagnóstico certero y evitar a toda costa que todo esto se disemine a otras áreas. El laboratorio debe realizar pruebas de diagnóstico para la vigilancia que permiten al país certificar que el país está libre de enfermedades particulares. Lo ideal es que el laboratorio tenga la capacidad suficiente, tenga la competencia, tenga las diferentes acreditaciones para que estos diagnósticos emitidos por el laboratorio puedan ser reconocidos hasta nivel internacional. Con esto termino mi charla. Muchísimas gracias. Les dejo una imagen que dice el alma es la misma en todas las criaturas vivientes, aunque el cuerpo de cada una es diferente. Gracias. Gracias.